Pero Fran es de los que sueltan la píldora en cualquier instante y de hecho este año supera en el ranking español de la temporada a Mario Pestano Y nos vamos al Decathlon A todos los duelos que quedan La situación es la siguiente David Gómez Martínez Con 6.671 Local Óscar González Con 6.494 La tercera plaza para Joan Estruch Con 6.240 Y muy cerquita a Chema Peña Con esos 6.200 puntos Ese Joan Estruch El único atleta con foto en la acreditación Efectivamente Entre otras cosas porque es el cartel del campeonato Claro Los dos británicos Y un David Gómez Que como decíamos está ahí Aventajando a Óscar González y a Joan Estruch Peña Veremos lo que consigue Peña Este 1.500 El último esfuerzo para estos atletas David Gómez Que el Decathlon Lo ha desplegado de la siguiente forma 11.38 En 100 metros 6.82 Que es una gran marca en longitud 13.58 En peso 1.88 En altura 50.61 En 400 14.81 En los 110 metros Vallas Nos vamos con Igor Bicho Y que lo ha conseguido Pensábamos que se quedaba colgando ahí Encima del listón Madre mía Qué enfado Normal Ha saltado 5.60 Y se ha visto en dificultades En una altura muy inferior A ver si los nervios se calman Y puede meterse Hay que centrarse Vélez Su último intento Un salto de encima Este es que quedó Batió muy lejos del listón Una lástima Una final que teníamos esperanzas De ver con grandes resultados Que al final Se nos ha quedado Un pelín huérfana Comentar que estaba ahí Entre los espectadores De la final Hemos visto a Nalba Aguirre Ahí está David Casi cerrando Porque el que va cerrando Creo que es Simanol Cardona Si no lo digo Jordi Alsina Comandando esta prueba Del 1.500 Como decíamos Estamos haciendo Un pequeño repaso De lo que había conseguido El que va actualmente En primera posición David Gómez En disco 38.99 4.20 En la pértiga Y en la jabalina Se fue A los 60.57 Antonio Tadí Martino 1.97 A la primera Se queda sola En competición Vamos a ver Si consigue Los dos metros 2.04 Tiene este año Antonieta Di Martino Una final Que sin duda Se presentaba Con un claro Dominio de Ruth En el apartado nacional Y de Antonieta Di Martino En el resultado final De la prueba Última vuelta Para los atletas Del Decathlon Wolfman Que sigue En primera posición Oscar Que va bien situado Y David Como siempre Atragantándose El 1.500 Si No ha podido hacer Prácticamente Entrenamiento de carrera Y Eso lo está acusando A pesar de que El 400 Lo hizo muy bien Dice que llevaba Muy bien Los saltos Las pruebas técnicas En definitiva Y sin embargo Las carreras Pues no también De hecho Él es un hombre Muy cercano A los 11 segundos En el 100 Y solo pudo hacer 11.31 Si no me equivoco Y Peña Que va ahora mismo Sexto Justo detrás De Oscar González Que bárbaro Este lanzador De peso 19 metros En peso Y que un día dijo Me voy Ahora Struch Se ha dado cuenta Y está Corriendo muchísimo Y probablemente Incluso de alcance Y rebase José María Peña Bueno Por delante Tienen los atletas Estranjeros Que no entran A efectos De competición Si porque para ellos Es una referencia valida Van a estar en torno A los 4.30 Con la victoria final De Brockman Ahí ha defendido Struch Su medalla Supera ahora mismo A Chema Peña Oscar González Struch Peña Y David Que entra Con lo justo Ahí lo tiene Ni siquiera Se ha puesto clavos Para no dañar más Su maltrecha Sus maltrechas piernas Bueno ayer tampoco Se lo puso uno Que quedó muy bien ¿No? Si si Ayer Villalobos De manera Absolutamente anecdótica Corrió sin Sin clavos En el 5000 Corrió con el Con las mismas zapatillas Con las que va a correr En Daegu El maratón Del campeonato de España O unas similares Del mundo Daegu no se van a llevar El campeonato de España Se lo van a llevar A Castellón Seguramente O unas similares ¿No? O porque en algún momento Tendrá que Darlas un poco Las estará dando un poco Si de si ¿No? A lo que te refieres Efectivamente Porque no se puede estrenar Zapatillas en un maratón Como yo digo Haciéndolas el rodaje Entonces Seguramente sea incluso El mismo par Con el que vaya a correr Ya Le quedan muy pocas ¿Vale cómo está el hombre Que Como decíamos El único atleta Con acreditación En este campeonato de España Con foto en la acreditación Oscar David Struc Es el título Como decíamos Prácticamente Algunos venían vírgenes Por lo que respecta A Decathlon Este año ¿No? Y Han conseguido Completarlo En forma espléndida Con un 1500 Del que han hecho Lo que han podido En el caso de David ¿No? Muy justito Y Oscar Realmente satisfecho El malagueño Cuyos resultados Han sido 11'47 en 100 6'85 en longitud 13'36 en peso 1'97 en altura 51'57 en 400 14'97 en 110 metros Vallas En disco 37'73 4'40 en Pértiga Y 47'06 en Jabalina Vamos con Manuel Concepción Creo que el sede Dice Bueno yo he tirado un rato Pero échame una mano Ahora ya si se Capitina Lo que voy a hacer En efectos Que quiera Quiera